Amigos, bienvenidos a este espacio nuevamente. Mi nombre es Rodrigo y hoy vamos a tratar de un tema bien interesante. ¿Cómo se enseña el hábito de la bibliografía? Con alguna frecuencia, algunos amigos me preguntan cómo hacerle para que sus hijos se sientan mejor lo que le hacen. El mejor camino para lograr una mayor comprensión lectora es la práctica. Si bien es cierto que la práctica puede lograrse mediante la obligación, tiene un gran inconveniente. Generalmente genera un marcado rechazo por parte de los niños y el rechazo va en contra de lo que pretendemos lograr con ellos. Que los niños quieran leer, que lo hagan voluntariamente y que lo conviertan en un hábito, porque haciéndolo un hábito van a desarrollar las habilidades lectoras necesarias que les permitirán enfrentarse a textos cada vez más complejos. El hábito de leer no puede enseñársele a un niño pagándolo en profesor privado o enviándolo a clases especiales. Como cualquier otro hábito, la lectura no se enseña como se enseña a su mar o como se le enseña a un niño a amarrarse a las acujetas. La lectura se muestra, es decir, se enseña con el ejemplo. Y es que los adultos solemos decirles que la lectura es divertida, que con ello echarán a volar su imaginación y muchos otros lugares comunes. Sin embargo, los niños se percatan de que son muy pocos los adultos que leen a su alrededor y menos aún los que disfrutan leyendo. Padres de familia, maestros, la mejor manera de lograr que un niño quiera leer es haciéndolo nosotros mismos y disfrutándolo, siendo su modelo lector. Recuerden que los niños aprenden casi todo por invitación, más aún si ven que esa persona que le invitan se la pasa bien. Si ustedes como adultos no tienen el hábito en su totalidad, de cualquier forma hay muchas cosas que pueden hacer. Compartan con ellos algún artículo de algún periódico o de alguna revista o algún texto de internet que les haya llamado la atención. De preferencia que no aborden algún tema que sea demasiado superficial. Llévenlos a lugares donde hay presentaciones de cuentacuentos o narradores orales. En ciudades grandes y particularmente en la Ciudad de México hay muchos espacios fantásticos y gratuitos para hacerlo. Échenle un ojo por ejemplo al programa Regaladores de Palabras de la UNAM o a la cartelera de algunas librerías y bibliotecas donde este tipo de eventos también son gratuitos. Y muy importante, cuando vayan háganlo con la mejor de las actitudes. Acompáñen a los niños en su proceso lector con su propio proceso lector. Llénense y llénenos de palabras. Amigos, escríbenos y mándenos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Díganos qué temas les gustaría que abordáramos en este espacio. Nos vemos en el siguiente video.